Iniciando el lunes, viajeros internacionales tendrán que someterse a una prueba de COVID-19 un día antes de partir hacia Estados Unidos. Tal vez usted se pregunte, ¿tendré que ser exacto con el horario de la salida de mi vuelo? Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en esta ocasión, un día no significa 24 horas. Por ejemplo, si su vuelo sale el viernes a la una de la tarde, usted puede abordar el avión con la prueba que se realizó el jueves, sin importar la hora. El nuevo requisito aplica a cualquier pasajero, sin importar su estatus de vacunación o su nacionalidad. Sin embargo, sí existe una excepción. Personas que cuentan con documentación para comprobar que se han recuperado de COVID-19 en los últimos 90 días, si es que algunos seguirán dando resultados positivos por semanas o hasta meses, a pesar de no ser contagiosos. Recuerde que tiene que ser una prueba de COVID-19 aprobada por autoridades de salud. No se aceptarán las caseras, así que tiene que planear de manera anticipada, porque dependiendo en qué país está, recibir esos resultados en cuestión de 24 horas podría ser complicado. Expertos dicen que esta medida no significa que no ingresará COVID-19 o la variante Omicron al país, pero ayuda a limitar la propagación. Por lo menos filtra un buen grupo de personas que ya tienen suficiente virus como para ser detectado en el test. Y no digamos una persona que tiene síntomas como de la gripe, ¿no? Niños de dos años y mayores también requerirán pruebas, pero estas no serán necesarias para los que ingresan al país por mar o tierra. Aún no es requerido una segunda prueba 3 a 5 días después de su arribo a Estados Unidos o una cuarentena de 7 días, aunque los CDC recomiendan que se tomen estos pasos. Y recuerden, también es obligatorio el uso de mascarillas en vuelos domésticos e internacionales. Rafael Sánchez Cruz, Bonifusión.